Y bueno, como les habíamos platicado hace dos o tres días, que nos enlazamos inclusive con María Aura, bueno, tenemos aquí a las cuatro actrices y al actor, el único actor... ¡Pobre! ¡Bendito, señora mujer! ...que está participando en esta obra de teatro que, como bien les platicábamos, se va a presentar esta tarde en Mexicali con dos funciones, 7 y 9.30 de la noche. Es una producción que es la primera ocasión que se presentan aquí en Mexicali los cinco juntos y nos gustaría, chicas, chicos, que nos platicaran un poquito acerca de esta obra de teatro, del recibimiento inclusive tan caloroso que han recibido por parte de los mexicalenses y pues bueno, cómo los ha tratado esta obra. ¡Bienvenidas! ¡Un aplauso! ¡Con habla, mujeres! ¡Con habla! ¡Mujeres! ¡Con habla! ¡Mujeres! ¡La traemos toda la parte! ¡Hola Edson! Pues para empezar, gracias por el espacio, estamos muy contentas de haber llegado a Mexicali y contento. ¡Pobre Cache! Entre tanta hormona, es el único pilín. ¡Ah! ¡Fuertes declaraciones! ¿Qué dijiste? Nada, nada, lo dije, lo pensé, todavía sigo despertando. Pero nada, decirles que estamos felices de estar acá y queremos invitar a toda la gente a que no se pierdan la oportunidad de divertirse esta tarde. Tenemos dos funciones a las 7 y a las 9 y media y que sin duda se la van a pasar increíble una obra con la que todas las mujeres se sienten identificadas y los hombres, es como si pudieran abrir una ventanita y asomarse a una despedida de soltera a la que regularmente no están bienvenidos. Entonces, aquí se la van a pasar increíble. Me imagino, obviamente, que en esta despedida de soltera puede pasar de todo y que muchas nos vamos a ver inclusive identificadas, ¿no? Platícanos un poquito, María, ahora acerca de este texto. Sí, pues fíjate que la obra, digo, finalmente es una despedida de soltera porque era una ocasión muy propicia para hablar de cosas muy íntimas pero la obra, pues, habla de cosas que la verdad muchas veces no nos atrevemos a decirle frontalmente a los hombres entonces es una oportunidad también para que los hombres vayan a ver la obra se enteren de cosas muy privadas que hablamos las mujeres cuando no están o que a veces incluso entre nosotras nos da pena hablar, ¿no? A mí me parece importante que tocáramos temas, pues, picantes, temas difíciles temas que finalmente no se hablan todo el tiempo pero que los tocamos en esta obra con mucha comedia nos divertimos mucho y nos reímos mucho de nosotras mismas y eso creo que te da la oportunidad como público de reírte también de tus propios problemas de divertirte un ratito, de olvidarte un ratito de tus tragedias y ¿quién no ha pasado por una decepción amorosa, por una dificultad a la hora de relaciones? Y esta obra, pues, también te da chance de reírte un poco de eso, ¿no? Ya, si no te ríes, pues, de plano te tiras de un puente así que mejor vengan a ver Mujeres con Aura y no se tiren de un puente ¿Qué tan difícil? Bueno, en la plática te poníamos vía telefónica y nos platicaban de la buena química que existe entre ustedes y se ve, se puede percibir, ¿qué nos pueden aportar? Somos súper buenas actrices No, no es cierto, no, no es cierto No, la verdad es que sí, muchas gracias Pues la verdad es que además de que nos llevamos muy bien, se nota en escena, cosa que a veces no sucede No, y se nota también, ¿no? Cuatro mujeres, nuestro director Jalón de Greña Nuestro director y nuestro actor que la verdad es que estos dos pobres hombres nos aguantan y si son demasiadas hormonas, se están volviendo locos pero también, bueno, Cacho se nos ha enterado de mucho chisme aquí nuestro bombón este, tocamos muchos temas importantes pero también tocamos a Cacho en escena, cosa que también es... Querido Juan Velázquez Blanco, que es el bizcocho de la obra que la verdad, tiene que venir a verlo porque está bien guapo Más de que salte y todo, yo parezco su mamá Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho la verdad es que también ha sido gracias a la producción de María y de Alonso que nos tratan como su familia y eso se lo agradecemos mucho y por eso nos llevamos tan bien y eso se ve en escena entonces además se van a venir a reír y a divertir con nosotras Ya habían trabajado anteriormente juntas Ya habían hecho algo, o sea, de verdad la química se ve, se siente y se ve también en la misma obra, ¿no? Pues mira, habíamos trabajado creo que como en bloques Yo con Ale, por ejemplo, no he trabajado nunca Con Sherlyn he trabajado toda la vida Y con María es la segunda vez Entonces, sí es como un grupo de gente que conoces que conoces su forma de trabajar que además es cuando María, no sé el caso de las demás pero cuando a mí me llamó y me contó de la obra lees el texto, me reí muchísimo y además saber que voy a trabajar con gente que es profesional y que me consta es verdaderamente un placer Y bueno, aquí al único hombre, a la única testosterona que tenemos en la obra ¿Cómo es convivir con cuatro mujeres que la hormona está a flor de piel? Pero dí la verdad Bueno, la pura verdad es que Bueno, siempre fue un sueño mío el trabajar con gente que admiro mucho Es una gran oportunidad para mí Es una oportunidad que me ha dado Alonso y María de trabajar con gente tan talentosa, tan profesional y pues yo feliz ¿Te dio miedo la invitación? Y decir, voy a estar nada más con cuatro mujeres No, yo encantado, yo encantado Además te digo, o sea, qué cosa más grande y tan, qué honor y qué orgullo estar trabajando con gente que admiro mucho y gente que respeto y que su trabajo habla por ellas y que son gente muy, muy talentosa muy noble, muy amable y son personas que amo y que admiro y que de verdad siempre van a tener mi respeto y mi admiración Siempre Y también al director ¿Cómo le haces el director para poder estar de esta forma trabajando tener esa dualidad de manejar Pelea, pelea, pelea Pues medicado, básicamente Topado todo el tiempo Estoy medicado Valeriana No, la verdad es que pues como dice Cacho es un grupo de gente muy talentosa no solo son chicas hermosas famosas, talentosas son de una grandísima calidad Que cobran bien También, también Son de una gran calidad humana y eso creo que pues no se puede reemplazar de ninguna otra manera en el escenario La gente se da cuenta que realmente hay una clínica y se empiezan a divertir a ellas y por consiguiente la gente también se la pasa muy bien Es una fiesta a la que pues estamos invitando a la gente de Mexicali a que vengan a ser parte de esta despedida soltera solo nos faltan ustedes así es que ojalá que se den la oportunidad que quizás sea única así es que bueno ¡Venga! Que no es difícil ahorita la situación para el teatro en México lleva bastantes años luchando contra la tendencia ¿Cómo ha funcionado esta puesta en escena? ¿Cómo le han hecho para sobrellevar eso? Pues mira yo creo que el teatro nosotros lo hacemos en familia porque Alonso y yo somos esposos y pero realmente creo que el teatro así se tiene que hacer en familia y con el amor y la pasión de hacer algo que te encanta y por lo que no te importa nada más que la maravilla que sucede en escena y la magia que pasa todas las noches con el público y esta es una obra que así sucede cada noche es increíble como a veces decimos ¡Híjole! Este hoy pues había mucha lluvia afuera a lo mejor la gente viene bajoneada ¡No, no, no! A los tres minutos el público está muerto de la risa todos están gritándonos cosas opinando las amigas dándose codazos o sea es una obra que no falla nunca jamás no hemos tenido una sola función que salgamos nosotras bajoneadas o el público que no salga feliz todas las noches y ya llevamos bastante tiempo en temporada con esta obra seguimos presentándolo en la Ciudad de México y ya hemos estado también en otros lugares en Querétaro nos fue increíble a Tijuana mañana vamos a Tijuana y este y cada noche sucede o sea no hay pierde la gente muere de risa la gente se identifica yo creo que la gente también se siente comprendida cuando nos ven escena a nosotras haciendo el ridículo y dicen no pues también a nosotros nos pasa eso a ti mana porque a nosotros no también ya sé ya sé ayer fue una chava una amiga nuestra al teatro y decía es que yo soy Chepina desde que salió Chepina hasta que se terminó yo era Chepina y creo que es lo padre Chepina es mi personaje básicamente le pasa todo Mr. Bean es hombre para no pagarle derechos a Chepina todo le pasa a la pobrecita mujer y la verdad es que sí te vas a identificar con los personajes vas a decir esa es mi amiga esa es mi tía y además pues van a decir esa es mi novia entonces voy a entender un poquito como tratarla se van a divertir muchísimo la verdad es que yo creo que el teatro cada día nos sorprende más la gente y México está despertando y está yendo al teatro cada vez hay más oferta entonces yo creo que el teatro se defiende así haciendo teatro y que la gente vaya y que compren el boleto y que vengan a reírse con nosotras y algo muy padre también que sucede con esta obra que hemos descubierto es que cuando van los grupos de amigas bueno o sea se la pasan muy bien porque realmente nosotras cuatro somos muy diferentes pero así son los grupos de amigas está pues la que que flojeras son iguales todas no claro y además las amistades así son se complementan y entonces cuando van grupos de amigas a ver la obra juntas pues se la pasan padrísimo se divierten un montón aparte han ido personas a celebrar su despedida de soltera con nosotras bueno nosotros pero es que como somos mayoría de las mujeres aquí decimos nosotras sabes que ha sido divertido que también van grupos de personas ya grandes porque luego dicen ay es que a lo mejor si ya son grandes se van a aburrir y claro que no se la pasan increíble porque ven como la historia de todo lo que pasaron y todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están entonces la verdad es que si es para edades como de 18 para arriba ahora mi hija esta chiquita la vio y se ríe mucho hay dos tres cosas que tuve que explicarle pero mi chamaca me ha visto en todas las obras de teatro que he hecho absolutamente todas desde niña pero si o sea de 13, 14 pueden ir con su mamá y también que les explique dos tres cositas de hecho el otro día de hecho el otro día me encontré un señor afuera del teatro que traía a sus hijas adolescentes y me dijo yo vine la semana pasada y esta semana me traje a mis hijas adolescentes porque hablan cosas bien importantes en la obra y no solamente se van a divertir que sí pero yo aparte quería que mis hijas aprendieran esto porque también es una obra que habla de eso de las relaciones humanas y de cómo es tan difícil relacionarnos pero cómo tampoco es tan horrible y también es algo bonito y el amor sí existe y es una obra también que da esperanza y la gente sale con el corazón contento no nada más de hacer el ridículo sino también con algunas respuestas y algunas certezas de que el amor sí existe y sí se puede tener una relación bonita y amorosa y duradera durante esta obra están en esta despedida de solteras pero se refleja algo en alguna experiencia que les ha pasado dentro de alguna despedida de solteras santa cachucho creo que es como una copilación de muchas despedidas de solteras hay de todo un poco como bien puedes como bien lo dijo María cada uno de los personajes es totalmente distinto entonces el personaje de María es la que está a punto de casarse y es la que trae como todo este tema rosa y amoroso increíble el personaje de Chepina es a la que como bien dijo Ale todo le sale mal es la godina como yo el personaje de Gaby es la segunda vez que está divorciada tiene unos gemelos ya grandes está un poco resentida con la vida no le ha ido nada bien y el personaje del mío es Moni que es fresa y es un poco mustia porque se finge virgen y tienen que ver la obra para que se enteren de todo lo que pasa ¿cómo? ¿no es virgen? yo hasta no comprobar vayan a ver la obra vayan a ver la obra entonces el que seamos tan diferentes lo hace todavía más divertido y por eso creemos que esta noche toda la gente en Mexicali nos acompañe y vayan a las dos funciones que una es a las 7 y la otra es a las 9 y media y de ahí se pueden ir a echar fiesta con las amigas con la ley y con los amigos con la ley ¿hay boletos todavía a la venta querida Rocío? sí córranle porque se van a acabar así es ¿cómo están? buenas tardes oigan bueno reiterar gracias a Top Event Espectáculos quien hace posible poder traer a todos esta producción el día de hoy y todavía hay boletos efectivamente los pueden comprar por internet si no quieren ir al teatro pero les aconsejo que vayan que escojan su lugar 7 y 9.30 hay una promoción de compras dos y te llevas tres en cualquier localidad para que pues es el desmayo y también hay que festejar a la mamá la mamá hay que festejar así es al día del estudiante y todo y demás y pues reiterar que es para hombres mujeres cualquier persona que le encante el teatro está invitado el día de hoy oye no nos vamos a sentir humillados los hombres que vayamos a no sabes que me gusta mucho hay una parte de la obra que me gusta mucho que ves que en realidad también las mujeres a veces tienen la culpa de que las relaciones no funcionen y que hay hombres que verdaderamente son tipazos que son buenos y que no funciona la relación porque la mujer pues no está de repente muy bien digo no es como echarle la culpa a nadie pero es no es buscarle la culpa de echarle la culpa a un género al contrario creo que y se ve en la obra que las relaciones interpersonales las dos personas tienen que poner de su parte muy bien oye no están preguntando que cuál es la página de internet ah sí si nos pudieran dar la página de internet taquillexpress.com ahí pueden en este momento checar precios localidades ahí los pueden encontrar taquillexpress.com o directamente al teatro teatro bueno y también invitar a toda la gente a toda la gente que está cerca de aquí la gente que no nos puede venir a ver a Mexicali que vayan mañana a Tijuana porque también mañana vamos a estar en el SECUT y es súper importante que bueno como bien decían la época del teatro es un poquito complicada así que vayamos y llenemos las salas apoyemos al talento mexicano apoyemos a los productores mexicanos algo muy padre que yo también antes de que nos vayamos les quiero decir es que muchas veces ustedes pueden ver a Sherlyn a Alejandra Ley a Gaby Platas en televisión en el cine o a veces en en situaciones muy lejanas y hoy realmente es una oportunidad quizá única de verlos en escena de verlos en vivo cerca que vean las grandes actrices que son también Juan Velázquez Blanco y realmente no hay nada tan mágico y tan difícil de hacer como el teatro o sea yo creo que ustedes deben ir al teatro y ver comprobar lo maravillosas actrices que tienen esta noche en escena aquí en Mexicali no se la pueden perder no y además es que a una de las actrices no diría a quien se le ven los calzones si es cierto es que nos trae ¿no? de que color vaya a verlo la obra cada noche es diferente cada noche es un calzón diferente uno de los actores también se quita la camisa no voy a decir cuál pero solo tenemos un actor quién sabe es una obra que como suelen en muchas ocasiones ah fuimos a Broadway la vimos y la traemos aquí es una obra mexicana es una obra original que escribimos Alonso Barrera y yo y eso es algo también diferente porque los conflictos la forma en la que hablan los personajes pues es completamente para empezar actual y para seguir mexicana o sea son conflictos que tenemos las parejas mexicanas que tenemos las mujeres mexicanas los hombres y además súper actuales ¿no? de nuestra generación nuestro lenguaje claro nuestro lenguaje que bueno que lo dices porque si eso es algo que no se ve todos los días y que vale mucho la pena disfrutar y recordar también que la gente que nos está escuchando que nos está viendo ya sea en Galexico en el centro o sea gente de Estados Unidos pase para acá deje sus dólares hoy hay dos funciones hoy hay dos funciones aquí se los vamos a decir en Spanish que ayer fuimos un ratito ¿verdad Dora? este la hicimos que que hiciera fila unos 15 minutos ah no es nada ahí estuvimos invitando a la gente de Galexico entonces ahí los esperamos dos horas dos para que vayan Galexico Centro Yuma que se pueden trasladar y ahí los esperamos si no hay subtítulos abajo del teatro fueron unos chavos de California vennos en México y se divirtieron muchísimo nos dijeron que cuando íbamos para allá pues ya vinimos para acá muchas gracias no al contrario gracias no se queden en casa vengan vengan al teatro de verdad aprovechen la oportunidad nuestro director directores con Aura directores nos vamos a corte ya no traigo micrófono nos vamos a corte y regresamos gracias gracias a Rocío Carrasco gracias a todo el elenco de Mejores con Aura gracias aquí por estar en Mexicali traer esta magnífica